Un reo acusado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército logró escaparse del centro de reinserción social de Cancún luego que después de retirar la rejilla de la ventana de su celda subió a la azotea del dormitorio y alcanzar la barda perimetral que limita con las instalaciones de la zona militar por donde presumiblemente pudo evadirse. Personal del Cerezo se percató de la ausencia de una persona durante el pase de lista matutino que identificaron como José Gregorio Chamchap de 34 años de edad quien ingresó el 27 de febrero de 2018 y fue sentenciado a cumplir la pena de dos años, seis meses de prisión. En virtud de los resultados negativos del operativo de ubicación y localización el personal inmediatamente procedió a notificar al C. Agente del Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación por el delito de evasión de reo.